La degeneración macular es uno de los principales trastornos de la visión asociado al envejecimiento. De hecho, es la primera causa de ceguera en España. Un problema que hasta ahora no cuenta con una respuesta médica adecuada. Un equipo de la Universidad de Salamanca busca una solución tratando de reproducir in vitro las características que llevan a las células del epitelio a desarrollar la patología. Para ello, se trabaja con muestras de pacientes con las que se espera establecer cuáles son los patrones de la enfermedad. Para ver si realmente el efecto es el mismo cuando se tiene una patología y el mismo cuando se tiene otra patología diferente. El desarrollo del modelo de laboratorio serviría de inmediato para un método de diagnóstico temprano de la enfermedad, uno de los grandes problemas actuales. Sería muy bueno tener un diagnóstico precoz de la patología y además, dado que hay tantísima gente que está afectada por esta patología con edades avanzadas. La investigación, con el apoyo del Instituto Carlos III y la ONCE, espera también abrir la puerta a un fármaco que permita regenerar las células afectadas y revertir la degeneración macular.